Hablemos este lunes de Emprendimiento Joven a propósito de la Feria del Talento Joven en la que participan más de 200 proyectos de emprendimiento. ¿Cómo y por qué ser emprendedor en Medellín? ¿Cómo se están apoyando estas iniciativas? ¿A qué sectores se les está apostando? ¿Un emprendedor joven qué demanda? ¿Y qué diferencia tiene con uno adulto? De frente, lunes 17 de julio en directo desde las 8 de la noche por Telemedellín. 20 años con vos.